No, entonces no voy a poder. Esta es la cosa más suave que he probado en este momento. Yo estoy pagando menos gotas para... ¡Alo, huracá! Aquí el Deku se está besando. Pero aquí no hay espacio personal. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Vamos! Es mi cumpleaños y yo digo lo que no me oyeron. ¡Mira, aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no quiero que le haces! Hay varias formas de entrar en confianza. A ver, vamos, vamos. El día de hoy Kachan salió corriendo del aula de clase creyendo que nadie sabe que hoy es su cumpleaños. ¡Pero nosotros sí sabemos! ¿Verdad? Le vamos a dar una sorpresa. De seguro le encantará. ¡Sí! Hay que escondernos. ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! Está bien. Está despejado. No, no veo a nadie. Odio a este maldito día. Menos mal no veo a nadie cerca. ¡Edora! ¡Gajaja! ¡Tapi! ¡Feliz cumpleaños, Cachas! ¡Es para Cachas! ¡Vamos! ¡Será divertido! Vamos a ver, ¿te gusta la comida picante? ¡Sonríe, Cachas! Lo primero que vamos a hacer es comprar el almuerzo para Cachas. Exacto. A él le encantan las cosas picantes. Vamos a ver qué hay de picante aquí. Nunca he estado en un establecimiento de comida pública. Por lo general, mi hermana cocina en la casa. No encontré ninguna picante, pero la salsa barbecue suele ser picante. Veamos si le gusta. Tenemos hamburguesas para Cachas. Espero que le guste. Y será la primera vez que todo lo que puede ver una de estas. ¡Ya trajimos la comida, Cachas! ¡Hamburguesas barbecue! Solo para ti. No, no, ¿tiene picante? Ah, la salsa barbecue es un poco picante. Espero que te guste. ¡Adiós las hamburguesas! ¿Eso seguro te gustará? ¡No! Pues qué mal, porque está delicioso. ¡Vamos, inténtalos! Es barbecue. Fernando, Cachangón le está gustando nuestra sorpresa. Ah, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya podemos comer. Tal vez le gustan los helados. Le podemos comprar un helado o tal vez llevar. Pero si le pregunto, se enojará conmigo y no me queda decir. Tal vez puedo llamar a alguien. ¡Ey, engendro de brócoli! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Ah, nada! Estoy asegurándome que tengas un gran día. Otra vez estás balbuceando como idiota, ¿sabes qué? Como regalo de cumpleaños deberías evitar balbucear así porque me se harta y me estresa. ¡Eso bien! Voy a dejar de balbucear ahora. Cachas estarlo alejando un poco significa que estamos haciendo un buen trabajo, a menos que lo esté fingiendo. No, espera, Cachangón hace eso. Necesito algo de ayuda, pero no puedo llamar a nadie o se dará cuenta y se enojará conmigo. Espero que no se enoje con todo Rocky. ¿Qué le pasa? No, no sé. ¿Le llamó su papá? ¡Le llamó su papá! ¡No, no me dijeron nada! ¡No vi tampoco! ¡Uña, me putean! ¿Qué es tu hermana? No, me importa. ¿Y ese viejo por qué tiene derecho a putearte? No sé. Se cree en la gran cosa. Uno sabe que estás aquí comiendo comida rápida con vosotros. Solo dile esto, dile, oye viejo, yo hago lo que quiero. Siempre funciona. Oye viejo, vacu y consejos quiero. Ah, no le digas eso a Toro. Deja que es mi cumpleaños y yo digo mis vacu y consejos. Está bien. Kachan, ¿qué más quisieras hacer por tu cumpleaños? Quiero que te largues de aquí. Pero estoy aquí para asegurarme de que todos tus deseos se cumplan este día. Bueno, pues por ahora quisiera tener un solo momento de sosiego y paz y tomarme mi maldita bebida. ¿Qué te parece? Ah, está bien. Te dejaré en paz. Pero primero tengo que darte un regalo, Kachan. No quiero. Te va a encantar. Adivina, ¿qué es? Alguna cosa estúpida, seguramente. Es una figurita de acción del héroe, del dios de la explosión, Dynamite. ¿De dónde diablos sacaste esto? Es un juguete mío. Claro que sí. ¿Qué? ¿Cómo diablos? ¿De dónde salió esto? ¿Sabes? Venden figuritas de acción de nosotros porque somos famosos. Ay, mía y de Todoroki y de Uraraka. Ah, es cierto. No lo puedo creer. ¿Qué diablos? ¿Es este? ¿Te gustó, Kachan? ¿Te gustó? Esto es muy extraño. Pero no me deja grabar. ¿Qué se dice? ¡Gracias! Deku, gracias, sí. Ah, me alegra que te haya encantado, Kachan. ¿Te gustó? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya, ya, suéltame. Ya, suéltame. Siete. Sí, sí me gustó. Lo voy a abrir ahora. Yo también traje un regalo. Aunque no lo envolví. Recién hoy en la mañana me enteré que en tu cumpleaños se dan regalos. Ah, sí. ¿Qué diablos de eso, eh? Pero... Ay, eso es muy lindo, Todoroki. ¿Qué rayos? Míralos. ¡Wow! Son las medias. ¿De dónde diablos sacaste esto? ¿De dónde sacaron esto? Tengo un confeccionista increíble. ¿Lo mandaste a hacer? Sí. Es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Son hermosas, Kachan. A ti te gusta tener tu rostro en todo, ¿verdad? No. Se llama Medias. Sí, sé lo que son las medias, ¿no? Digo que es muy extraño que... Bueno, como sea... ¿Qué se dice, Kachan? ¿Qué se dice? Podrías preguntarme eso alejándote un poco más. ¿Qué se dice, Kachan? Bueno, gracias, sí. Gracias, mamita. ¡Feliz cumpleaños, Kachan! ¿Ya estás pasando bien? Sí, al menos es soportable porque no hay nadie más. ¡Cero! ¿Cero? Te traje café de mi pueblo, que es tu favorito, pero si no lo quieres, te lo puedo... ¡Ay! ¡Está bien, está bien! ¡Gracias, gracias! ¿Te estás acostumbrando a que te traje? ¿No va a venir nadie más o va a venir toda la maldita clase? ¡No! ¡Cero que no! ¡Cero que no! ¡Ah! ¡Ah! Se está poniendo mi regalo. Creo que sí. ¿Tienes que lo hiciste? Creo que sí me gustaron. ¿Le quedaron bien? Le está gustando su cumpleaños ¿Cuánto tiempo nos va a tomar largarnos de aquí? Voy a respetar mi espacio personal un poco Es que no hay que molestar a las personas ¡Aquí no hay espacio personal! No es lo que parece, no es lo que parece Ellos solo van conocido Muy bien, en cuanto se distraigan fingiré demencia y me largaré de aquí ¿Por qué te quieres ir, Bakugo? Ya pedí el taxi ¿Qué? ¿Cómo rayos escuchaste mi mente? Son de latinos ¿Por qué no hay un maldito espacio? ¡Quítense! Este es el taxi que consiguió Cero, gachan Vamos a ir a pasear Consigan un carro más grande ¿A dónde más quieres ir? Pues si en serio quieren pasear por mis cumpleaños Pues irán a donde yo diga y vamos a ir ahorita Claro que sí, gachan Muy bien con que querían hacer un plan divertido Pues este es el plan divertido Vamos a hacer ¿No es así, Deku? ¿No querían divertirse? ¡Cero, ven acá! ¿No crees que vas a estar holgazaneando? Arriba, abajo ¡Eso es! ¡Ese sujeto tiene agallas! ¡Deku, qué tal tú! ¡Ven acá! ¡Levántala! ¡Vamos, Deku! ¡Levántala! ¡Vamos, Deku! ¡Levántala! ¡Vamos, Deku! ¡Levántala! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos, Deku! ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! ¿Lo estás sintiendo ahora, gachan? ¡Cien! ¿Ya sí quieres superarme? Te superaré algún día, gachan Arriba Todoraki está traído ¿Están con nosotrosernen? ¿Qué fue eso? Creo que le trae traumas del pasado Todoraki, no, papá. ¿ próximas horas más? La cámara me adora. Eso ni siquiera es entrenar. ¿No, no? No, no sé. Qué buena sesión de entrenamiento. Comer mi pizza. Pero pasaste toda la sesión tomándote fotos y el espejo. Qué buen entrenamiento, cachas. Ah, sí, les gustó. Realmente fue divertido. Estuvo entretenido. ¿Qué más quieres hacer? Tengo algo en mente. Agárralo, agárralo, Todoroki. Por ahí, por ahí, claro. Es muy estrecho. No, sí, ahí entra. Agárralo. Chicos, no tan rápido. Espera, si le metes potencia. Es que no se ven tan rápido. Ya entró, ya entró. Sí, muy bien, bien. Creo que ya perdí la conexión. Siempre haciendo 30, va como... ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Hola. Soy Mina y aquí vamos a celebrar el cumpleaños de Bakugo. Pero estamos esperando en este restaurante a que llegue y... Parece que ya está viniendo. Ya está viniendo, ya está viniendo, ya está viniendo, ya está viniendo. Ya no se puede enquejar. Por supuesto. ¿Qué rayos hace? ¡Pato! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No puedo creer! ¡Oh, Bakugo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, Dios, te pasó, Kamineri! Encontramos a Kamineri. ¿Qué vamos a ver en el gimnasio? ¡Oh, Bakugo! ¡Te amo! ¡Braso! ¡Que me sale rodador! ¡Solo mueve! ¡Ah! ¡Ay, eso valió! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ni siquiera van a estirar el brazo porque siento cómo hace y me puede. ¿Y qué te pasó? Lo último que supe de ti fue estoy en camino a... ¡Ah, no! Es que como es el cumpleaños de Bakugo, tenía que llegar rápido, pero por llegar rápido no me di cuenta de que al lado mío había un cerro y pisé mal. ¡Ah! Tuvimos que tranquilizarlo. Creí yo que se iba a quedar sin dedo. Pero solo pruebo un par de puntos. Por eso no llegaron al entrenamiento obligatorio. Efectivamente. Calificado. Tienes el certificado médico. Espero Aizahua nos perdone esta vez. Tengo certificado médico. Si quieren les muestro mis puntos, pero seguro. Tienes certificado médico. Nosotros no tenemos certificado médico. Solo le estábamos ayudando. Pero ellos me acordaron, me acordaron. Sí, porque dijiste que te golpeaste también el pie y no era cierto. Sí, pero te vas a ir a la rama. Llegaron, llegamos. ¡Quitese, maldita sea! Finalmente llegamos a la tienda de ramen picante y ahora todos estos inútiles van a comer ramen picante. Yo llegué del hospital. Esa no era parte del trato. Yo te traje salsas para ti. Tú específicamente, tú vas a comer el ramen picante y no te puedes quejar, ¿oíste? No, pero a mí me gusta más el dulce. Ah, pues no me importa. Es mi cumpleaños. Yo comería a festejar. Hay que hacer lo que el cumpleaños diga. Así es. Es el niño del cumpleaños. Yo no eres el niño del cumpleaños. Ya basta, suéltame. Además, en mi anterior cumpleaños me obligaron a hacer mierdas aburridas que a ustedes les gusta y yo las ojo. ¡Tabotita! Dijo la palabra con M. Vamos a hablar que te fuimos en los carritos con la unes. Yo no me acuerdo lo que hicimos en tu anterior cumpleaños, ¿va, Cugo? Honestamente. Pero que se repita. Sí. Pero siempre invítame. Seguramente no se acuerda que está así. Miren esto. Todo el tipo de ramen picante que puedas comer. Y todos ustedes se lo van a comer, ¿escuchad? De picante, fuera picante y medio picante. El más picante. De lo que no sea picante. Oíste, Beko. Este es el plato de hoy. Este dice aquí. Aquí dice Kachang. Kancho. 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 Es el chip de Kachang. Kachaco. Kancho. Ahora se llama Kancho. Miren, estos son de miel. Y son rosados. Sí. Miramos de este. Yo quería este. Estos no son de ramen, son papas. Pero queremos probarlos. Nadie va a comer nada que no sea picante. Es mi cumpleaños y yo digo lo que come, ¿oyeron? Mira, aquí dice miel picante. No dice picante ni con maldito. ¿Qué es lo que dice? No dice picante para ti, Wacu. ¿Qué es lo que pasa? Suelta, por favor. ¿Qué es lo que es? ¿Viste cosas de dulce, no, mina? Es mi cumpleaños y van a comer lo que yo diga, ¿entendieron? Pero le puedo poner la mitad de picante. Esto es picante porque dice crispy. Crispy no significa picante, idiota. ¿Cómo que no? Se fica crujiente. En el pollo frito cuando te dicen crispy es porque es picante. El pollo frito te pica crujiente. Solo pica de eso para mí. Nada, no saben inglés, no saben nada. Esto es picante, spicy. Esto significa picante. Mis snacks de dulce. Ya los pagué. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Vos vas a escoger algo y tú lo vas a pagar? Mira lo que yo te trajo. Ustedes deberían estarme invitando a mí. Yo te pago porque es tu cumpleaños. No, no, no. ¿Ya escuchaste el cumbro? No, no lo escuché. Me la pegó. Mira, mira, es una pestaña. ¿Por qué pidas un deseo? Es un niño lesionado. ¿Me puedo sacar esto y les voy a mostrar? Y ustedes se van a traumatizar. Escoge el tipo de sensura, rayitas, glureado o dice. Un láser. Trígal guardián, si no les gusta ver heridas, sáltense esta parte del video. ¿Te quemaste? ¿Quién te quemó? No, no. Me pusieron puntos porque me caí del cerro. Ningún familiar le hizo eso, tranquilo. Se lo hizo a sí mismo. Sí, sí. Me lo hizo la montaña. Quiero mostrárselo a papá como regalo de cumpleaños. ¿Qué secreto de la montaña? No le digo nada. Me doy, hay que ver mis desdiches. Ah, ya ves. Es que secreto. ¡Ay! ¡Qué rico! Recovery Girl lo hizo. Te va a dar un besito y te... Creo que él se ha lesionado mucho más anteriormente. Espero que te cures pronto. Mucho mejor. Ya me dio un besito y ahora no siento el dedo. Yo creo que Recovery Girl tiene un poco de anestesia en la saliva. Y es por eso que hace que las personas nos sientan cuando les está torando el fuego. Ya no estamos en clases. No hace reacciones. Puedo atacar con sartén y va a los botones. Ah, eso no suena tan mal si tú lo haces. Eso me haría sentir muy bien. ¿Sabes qué más podemos hacer más tarde? Ay, tu mano. Estoy bien. ¿Te debimos de invitar, Izuku? Claro que sí. Te ves cinturón. Una vez coman ese picante, su lengua se va a ir de vacaciones. Así que van a necesitar un poco de esto. ¿Escucharon? ¿En serio? No conozco otras maneras de hacer que tu lengua se vaya de vacaciones. No me grabe. Nadie. ¿Tú qué sabes? Espero que te guste. Sí me gustas. Digo, sí me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. No. Ay, no puede ser. Estábamos desnaciendo. ¿Apiste eso? Es asqueroso. Ahora tengo la mano de Barbie eterna. Desmonetizada. Va a tener que saludar así. Ya se puede. Ay, mis arrozes de miel. Tú no creas que te la vas a comer así nomás. Esta cosa te... No creas que te la vas a comer así nomás. Aguanta. Pero, mis papitas. Vamos a ponerle un poco. Escoge tu salsa, mina. ¿Qué quieres? ¿Salsa gasificante? ¿Te vas a echar salsa a la tonta? O quizás salsa súper picante. ¿Qué es lo que quieres? Esta es bien. No, prefiero la de mango. ¿Qué dices? Porque la salsa súper picante está bien. La de mango, por favor. Mis snacks. Se supone que sabían a miel. En la broma no te puse nada. La Jara es una... Ahora sí le voy a poner esto. Un poquito. Que esta gota de picante sea súper picante. Y se quema. Y se derrite. Y pasa a la mesa. Por el poder que me has concedido. Esta gota de picante sea muy picante. Uso cara de... Placer. Placer. Es una llorona. No sabes cuánto una mujer... ¿Qué clase de cosas es esa? ¿Qué clase de insinuación es esa? Por supuesto que yo sé cuándo. De hecho sabe muy bien con la salsa de mango. Porque eso es dulce. Esto es la cosa más suave que he probado en el novedo. ¿Qué tal lo sientes, Kirish? ¿Qué tal lo sientes, Kirish? ¿Qué tal lo sientes? ¿Qué tal lo sientes, Kirish? ¿Qué tal lo sientes? Dame un poco más. Ahora sí quiero. ¿Qué tal le gustó? Muy bueno. Buen sabor. Ustedes van a comer... Muy bien, vamos a probar. Con la salsa más picante. Ay, coge el picante. A ver, este dice... Very hot. Yo no quiero tan picante. Este... Este es menos picante. No me importa lo que quieras. Este dice hot. Como yo. Son similares. Yo no, esto estaba muy bueno. Oye, ¿por dónde esto es suave? Creo que voy a llorar. ¿Qué te pasa así, maldita? Se está enchilando el nejo. Eso dice cero a veces. Toma el sí. Te enchilaste. ¿Qué es de enchilarse? Cuando comes mucho picante y te afecta a un nivel físico así. Mejor enchilada suiza. Y desayuda a Dios. Ay, baco. Apunta bien, apunta bien. Enchilada suiza es cuando un suizo es un asilazo. Muy bien, baco. ¿Bebida de citrón? Lo lograste. Seguro que está todo vacío. Ya sabes que está vacío tu cerebro. Eso es lo que está vacío. ¿Bebida de Simón? No, no es de mi chava. Esto es de Dios. Tómate, pasará el maldita picante, lloroncito. Gracias, cancha. Ah, mucho mejor. No te chupes la maldita. No lo estoy chupando, solo lo estoy metiendo en mi boquita. Qué buena técnica. Ni siquiera con la mano rota deja de ser marrana. Al menos funciona un poco. Y para eso de anotaciones, siempre lo choco. Es maldito. Lo que me ibas a invitar. Es también un diario. Ay, no puede ser. A ver. Ay, son ustedes de pequeños. Ay, maldito. Qué lindo. ¿Iban al jardín con todos? Cállense. Qué bonito. El derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad de ayer. Ay, tómale foto. Tómale foto. Tómale foto. Tómale foto. Permítame. No es el amiciado tomarle la foto al deber. Ay, es cierto. Disculpa, yo le tomaría la foto. Tú solo te lo tenlo. Ya se lo tome. Me lo pasas, Giron. Oigan, qué diablos hagan sus propias malditas tareas. También, ¿sabes qué le faltamos al ejercicio? Ay, míralo, qué bonito. Dice que tú tienes unos brazos sensibles. De la palma de la mano. Ay, diablos, Deco. Dice que no eres de eso. Chicos, ¿sabes qué hacen con mi cuaderno? Disculpa, nada que... Ah, maldito Deco eres un ñoño y ahora todos lo saben. No, lo siento, no debí quemarlo para siempre. Muy bien, tengo estos dos malditos wrapping extra picante y pedidos, así que ¿quién ya no se los va a comer? Yo, 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 yo. Ah, sí que quieres comértelo, ¿no? Creo que sí. Está bien, dame esos cinco, Shima, por eso me agradas. Bueno, sí, no te importa, creo. Mira, carcosos. Ay, eres un asqueroso. No quieren sentarse juntas, sino olvídalo. Yo quiero comer, pero no puedo comer. ¿Me das en la boca? ¿Seguro que no puedes comer? No, no puedo, no, ven, estoy todo lastimado. ¿Tú no eres zurdo? Está casi el gusto. ¿Qué tal picante está acá? Es lo más suave que he probado, le pondría todas esas tres. ¿Cuál es la sal? ¿Cuál es la que sí quiten? ¿Quién tiene? Las damas primero. ¿Lo quito todo? Si quieres, lo corregas. De lo quito todo. O sea, esto, esto. Es que él le está diciendo cosas. Es el índole de la piernita. A ver, ¿qué tal picante está? ¿Qué tal picante está acá? O al menos, ¿qué tal picante? ¿Qué tal picante? ¿Quieres pedir? ¡Es mío! A ver, es mi turno. Te doy en la boquita y te lo tragas completo. ¡Sí! Y encima lo va a probar. ¿Tú qué? Algo dulce para que se me pague. ¿Eres? Sí. Está en esta para otra bocada. Está buenazo. Pero sí está picante. Se me cayó. Pero nada que un hombre como yo no pueda resistir. Mira esto, me voy a pegar una gran boca. Bueno, sí, eres muy hombre. A ver, algo dulce para que se me pague. ¿Puedes? Sí. Traga, traga. Estoy ayudándole a comer. No puede comer. No puede, ¿qué es eso? ¿Qué será? Es, no sé, pero es cítrico. Bueno, volví a soñar. ¿Y no te lo traes acá ahí? No te lo limpio. ¡Ya, no! Vamos a esperar a que... ¿Esto es picante? Sí. Aquí, este dice hot and spicy. Vamos a probarlo, Cacha. Pienso mezclarlo. Si es que eso te hace feliz. Espérate. Buen día rico. A ver si se pica o no. Ay, luce picante. Ay, perdón. Un micro híbrido. Muy bien. Ni siquiera lo puedes agarrar, luce. Cometelo, cómetelo completo. Está menos picante que esta salsa con la papa. Cachan, ¿cómo es esto todos los días? Claro que sí. ¿Qué más voy a comer? Yo creo que Todoroki lo va a soportar. Yo creo que no. Yo no estoy soportando. Yo sí estoy soportando. ¿Qué tal, mi tal, mi tal? ¿Qué te parece? Está rico. Lo único que está es caliente. Es lo que dijo el pelo. De ese lado no está caliente. Ay, qué gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, ya lo están acercando como el bajoescuado que es. Solamente estoy reconociendo como el bajoescuado que no dije nada. No lo escuché. Es que no te vayas. No sé, cállalo. No, somos tus amigos. Sí, tú también. Cállense, cuérense ya. ¿Cómo se está dando un costo? Sí, sí, come, come, come. Recuerda que si tu familia te abandona siempre va a estar en la próxima. ¿Qué opinas? Si tu familia te abandona, me adictas para ir por tu mamá. Qué linda la amistad. Señora, creo que es lo oficial. Qué linda la amistad. Si una vez te quedas sin manos, yo también te lo puedo dar en la bolsa. Es más, ¿para qué qué moda? Seguro es que no se quieren cambiar de puesto. No. Si te quedas sin manos, yo te haré tus manos. ¿Para qué o qué? ¿Les sostendrás todo lo que tengas que sostener? ¿Qué? ¿Quieres esa imagen? Te acompañaría un año. Mejor amigo. Pero eso ya hizo Kirishima en el ambiente esa vez. Mis labios están ardiendo. ¿Por qué tienes los ojos rojos, eh? ¿Qué puede parecer o qué hace? Estoy poniendo menos gotas para que sepan. No, no se parecen a la gota. Es porque está colocado. Como está bien colocado, se tiene que ser colocado. Mis labios están ardiendo. A ver. Los míos también están que arden. Sí, los tuyos sí, baché. ¿Quieren probar el picante? Este. ¿Qué ha gustado? Este. 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 Va, tú. Si estás comiendo algo picante y te pican los labios, si es que yo te toco los labios, ¿también va a estar picante? No sé, ¿quieres averiguar o qué diablos? Hay que averiguar. Es lo bonito que se queda. Por apósito, se siente. Ay, feliz cumpleaños. No, te pico, no me pico nada. Es que no lo hiciste bien, venga. Oiga, chica. A mí también me pica cero. Qué feo sonó eso. Sonó rica. Qué terraco. Qué traseo. Sonó, también sentí muy estafado, pero comprobé. No pica. Sonó espantado. ¿Cree yo que no me iba a atrever o qué? ¿Quieres comprobar si te pica? Bueno. Toma. ¿Qué te pasa de que te atreves a ver si te pica? ¿Qué? ¿Yo por qué? Yo lo hice con esta rata. Yo no estaba hablando de eso. Ustedes, ustedes tienen mucha confianza entre el bajo squad. Creo que ustedes dos también. No, todo lo que no haría eso. ¿Qué? ¿Qué? Todo lo que era. La decisión está en fin. La decisión está en fin. Sí, está picante. ¿Ya tienes algo que anotar en tu diario? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Le voy a decir. Aló, aló, Uraraka. Aquí el de Jus se está besando. Era broma. Vaya, era broma. Sí, con palitos, creo. ¿Qué tal está? Aló, con la familia Uraraka. También cero. Pero yo. No importa que estés colocado, ahora te vas a colocar eso en la boca. ¿Oíste? Yo no sé usar esto. Alguien pruebe de comer picante. ¿Tu país no come picante? ¿Qué se me dé de comer? Dice que requiere que todo lo que le dé de comer. Pero está bien. Que de la nada no sabe usar los palitos. No, yo lo sé. Pero ahora se le dañaba el espacio. Hice mucho ejercicio en el gimnasio. Me duelen los dedos. Es para estirar mucho los dedos. Pero sóplale primero. No se vaya a quemar. Se está regando. Pero se manchó limpio. Quíntele con la boca. Digo. ¿Qué? ¿Qué? Calme. ¿Qué tal está el picante? Tolerable. No estaba tan picante como pensé que era. Ahora prueba Excel. Enseguida. ¿Te acabaste ese? Ya mismo. ¿Por qué? ¿Qué tal está el picante al dedo? Parece que encontramos la debilidad del latino. Cero es picante. ¿Cómo lo siento? En nivel de spicy. Está más duro picante. Nadie se sabe. No pica nada. ¿Sobrevivías todo día? No pica nada. Está jodidamente picante. No, no. No está picante. Dame la boquita. Muérete. Gracias. Tu mamá te va a dar en la boquita. Mejor la tuya. Me voy a comprar una bebida. Cállense. Lo más pingante. ¿Qué? Que te la pongas. ¿Qué se te... Ay, ay. Sí, no. Quería que no te vio el de atrás. Te lo perdiste, Kaminari. Nada. Ya no hay ya. Qué hermosa. ¿Y te beso? Luego te muestro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cuesta el lado frío. Ayudar. Sí, te beso del lado frío. Sí, te vas al lado frío. Eso califica como primero de la cocina. ¿Quiere que está a hacer todo? No, no. A mí me encanta. Es la destinación de Osito a Bocca. Sigue tu nombre. No encuentro fallecitos. Por eso le dijeron a mi prima y ahora estoy llena de primos chiquitos. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso cuando trabajamos en equipo? Yo no. ¿Qué es el picante? ¿Qué es el picante? ¿Se te quitó el picante? Sí, no. A ver, ya. Entonces yo también quiero un poco. ¡Ah! 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 Hay varias formas de entrar en confianza por el bajo espada. Es que ustedes hacen muchos chistes sobre eso. ¿Qué sientes, Maku? ¿Qué sientes, Maku? En sentimiento. En tus tetas derechas. Siento que me quiero morir. Aquí está tu corazón. Sí, claro que sí. ¡Ay! Solo queda el caldo. ¿Quién es tan fuerte para tomarse el caldo picante? A ver. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ah! Dice que nadie le ha picado hasta ahora que quiere que le pique. Verán que ya no puede estar resfriando todo el mundo. ¡Pícate la mula! Este sujeto es un... ¡Ahora, yo, ahora, yo! ¡Ahora, yo, ahora! ¡Aún lo pica! A ver, aquí se lo va a tomar Kirishima también. Veamos qué tan hombre eres. Yo soy muy hombre. Pero muestra el caldo. Tú lo sabes, Maku. Pues compruébalo. Ay, eso se ve rojo. Esperen, necesito unos palillos. ¿Qué palillos ni qué nada? Es que aún hay fidelos. ¡Está mal! ¡Ah! Está muy bueno. Eso ve demasiado. ¡Ah, sí! ¡De hecho! ¿Me lo puedo acabar? ¿No hay seregador? ¿No hay seregador? ¿Qué es lo que es los ojos? Ay, estoy boqueando. Me lo voy a acabar, ¿ya? ¡Que se lo va a acabar! ¡Se lo va a acabar! ¡Di un bocado! A mí me lo creen jamás. Competencia yo también puedo. A ver, ¿cuánto te queda? A ver, los dos al mismo tiempo. Muy bien. ¿Quién se acaba primero gana? Obvio, yo. ¿Y tú? Sí. ¡Vacien las copas! ¿Qué? ¿Cuándo? 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 El más maronino rojo. ¿Ya se acabó? Yo lo acabé. Solo tengo maldito fideo. Checa eso. Y ni siquiera me picó nada. Le voy a vaciar. ¿Sabes qué era fideo? Denle algo dulce. Bueno, eso, pero. Sendio, superalo. Ahora siente que tiene aliento de fuego. ¿Quieres le chica? Sí, por favor. Es como si fuera un dragón. Fue aliento de fuego, eres un dragón. Se siente aquí. Es delicioso. Se siente como aquí. Se siente ahí, ¿cachai? Ay, sí, eh. Dios. Sí que pican el cuello. Pero no me pico nada la boca ni la garganta. Si no pica al entrar, pica al salir. Tú sí que sabes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo ya quiero ver qué cara pone, Kirishima, o qué sonidos hay en los baños comunales de esta noche. ¿Por qué? ¿Qué planeas hacer, Bakudo? Escuchar a ustedes sufriendo, la idiota. Debieron advertirme, ¿no? Voy a comprar la bebida. No te preocupes. Ya vas a terminar. Eso es lo que ella dijo. ¿El qué? ¿Quién? 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 Este... Tú lo dijiste. ¡Ay! Esto sí es un maldito cumpleaños. Ahora sí que me divierto habiéndolo sufrir a todos. Lo estoy sintiendo ahora, Bakudo. Sí, lo estoy sintiendo ahora. Sí, lo estoy sintiendo ahora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suficiente! Oigan, ¿quién se va a acabar esto? Yo quiero acabar, Kirishima. Digo... Bueno... ¿Quién voy a acabar yo? ¡Feliz cumpleaños! Sí, o sea, nos pueden contar de otro lugar público. Ya nos estamos quedando sin lugares para que no. Ay, bueno, ya. Cierto. Ya nos echaron de esos dos. ¡Vamos, dos, 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 antes! Con permiso. Aquí hay baño. Es chistoso. ¡No se vayan sin mí! ¡No, yo también quiero vivir! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¿Crees que sí podías comer todo este tiempo? ¡Ay, mi manito! Es la otra vez. ¡Ay, mi manito! ¡No, ya! ¡Ay, mi otra manito! ¡Yo soy un manito! Creo que no. Bueno, se río de su chiste. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, Jiro quiere a Denki! ¡Claro que no! ¡Ah, Cero quiere a Jiro! ¡Claro que no! ¡Soto quiere a Cero! ¡Chicos, solo dejen de volverse! ¡Soto quiere a Soto! ¡Eso es yo! ¡Oigan, claro que no! ¡Ey! ¡Cacho quiere a Denko! ¡Oigan, no! ¡Claro que no! ¡Bienki quiere a Cachan! ¡No es cierto! ¡Mila quiere a Kiki! Bueno, ya chicos, ya basta, basta. Sí, ya cálmense. ¡Venki la quiere a Benki! ¡Ya nadie quiere a Benki! ¿Cuántas veces vas a cumplir 15 años? ¿Qué queremos del próximo año? ¿Cuál próximo año? O sea, uno se acaba. Nada nos preparará para lo que viene a continuación. Nada nos preparará para lo que viene a continuación. Pero lo veremos después de estos comerciantes. Muy bien, qué bien que vinieron ahora, porque si quieren hacer las cosas que a mí me gustan, pues lo que haremos es caminar este cedero. Y vamos a partir de aquí, por acá, y vamos a llegar allá. ¿Escucharon? Sí. Son como 100 kilómetros. Sí. No querían hacer cosas de Bakugo. Ah, es tu cumpleaños, Kachan. Entonces, muévanse, no vamos a llegar si no es malo. ¡Ay, no! ¡Muévanse! Oigan, quieren moverse. Esto no es un paseo de campo. Esperen, chicos, tiene que pasar el tren. ¡Muévanse todos! ¿Qué están esperando? Ahí vamos. ¡Te va a ganar, Kachan! ¡Oigan! Oigan, ¿cuánto más se iban a demorar? Necesito agua Estoy muy cansada, Bacu No puede ser, llegué aquí hace horas Yo llegué antes que tú, Cachaca Ven aquí se desmayó Tienes que presionarle el cuello No, Cachaca, espera Ay, no es una competencia, no Bacu Ya nos cansamos, no podemos Hacer otra cosa ¿Qué más se hacen en los cumpleaños? ¿Qué tal un pastel? ¿De cumpleaños? En mi país se le azota al cumpleañero El número de años que está cumpliendo ¿Por qué hacen esto? ¿Qué? En mi país se le azota al cumpleañero El número de años que está cumpliendo ¿Qué? Eso no van a hacerme a mí ¡Uy, eso suena muy divertido! ¡No, no, 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 no ¿Con qué piensan? ¿Quién golpear a Cachaca? No lo sé Yo traje una correa No, 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 no Gracias ¡Gracias! ¡Estoy a explotar a todos la cara! ¡Hay que estrenarte! ¡Hay que estrenarte! ¡No, no, no, no! ¿Qué hacer eso? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Estás listo? Una, no, no! ¡Dale, qué! ¡Dale, qué! Esto se llama darle de corazos en el cumpleañero ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡También! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oonce! ¡Ey, espérenme, espérenme, agarro fuerza! ¡¿Cuántos cumplías?! ¡Dejenme, ¿cuántos cumplías?! ¡Otra vez! ¡Ses resultados! ¡Seis resultados! Pero tienes que contarnos y no se repiten. Muy gentil, ¿sabes? Me alegro de haber traído mi correa. ¿Qué demonios en costumbre, güey? ¿Qué es eso? Es un intercambio cultural. Así es en mi país. Voy a esperar con ansias tu cumpleaños. Qué interesante. A mí me gusta la idea. Estoy acostumbrado desde que tengo un año. Ya verás cuando me toque azotarte a ti. Fue divertido, Hachan. Y todavía no acaba. Tenemos una sorpresa más para tu cumpleaños. ¡Ya no quiero más sorpresas! ¡Mira, huele! ¡Mira este, Paco! ¡Mira este, Paco! ¡Mira este, Paco! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Estos arrepiados para ti! ¡Mira, huele eso! ¡Huele! ¡Huele también, Paco! ¡No he tocado así! ¡No voy a poder! ¡Huele muy rico! ¡Ya está bien! ¡Agarren el blanco con rojo o lo que sea! ¡Eh! ¡Santo Dios! ¡No sé! ¡No, no vendí este, Paco! ¡Eh! ¡Vamos, Paco! 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 ¡Ay! ¡Sóplala! ¡Venla, venla! Yo no sé cómo se hace eso. Claro que sabes, Paco. Cierra los ojitos. No sé qué pedir. Algo que te nazca del corazón. Algo que quieras, Paco. Puedes tratar. Puedes tratar. Lo que tú quieras. Mariviesta, Mariviesta. Vive lo que más te haga feliz en el mundo. Siempre. ¡Vamos, vamos! No lo sé. Creo que puedo pensar algo, pero... ¡Dejen de mirarme, ¿sí? ¡Dense la vuelta! Y... ¡Vamos, es también la gente! No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eehh! ¡Cuidado! ¡No, me la aconestis! ¡Feliz 10,000 años! ¡Ambras, por favor! ¡Oh, yo te quiero besar! ¡Ven, esa cabezas risa! Espérase, espérase, espérase. No, 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 no. Ahora que me besen ya, déjense. ¡Aaah! La garra de la garra. Tú también quieres besarlo tú. ¡Arco! ¿Qué es costumbre de nuestro equipo? Ni se te ocurra. Ah, bueno, que... Quiere comer. ¡Quieres! ¡Peminar un mar! ¡Peminar un mar! Oigan, ¿y cómo nos vamos a repartir ese pastel? Bueno, la verdad, yo no quiero. ¿Puede comerse? Pero con copitas picantes. ¡Ah, bueno! No, no! ¡Preminar un mar! Ah, bueno, lo pienso. Pene この dioxide 2 min 4 min 5kg. ¡Peminariatraựcuche! Más mi carácter! No, no, no i te... ¡Bookίνo! Loiren, olvidar! Como te llenaron el jardín 3 gríf into... Gracias.